Sí, yo he estado enamorado, claro que sí. Sí, varias veces. He tenido experiencias, pero honestamente creo que no, o sea, siendo honesta. La verdad sí, dos veces, solamente dos veces en mi vida. El amor es tan puro y dulce como el sabor de una malteada. Me vuelvo como muy unidad de esa persona, cuando la veo siento que mi corazón empieza a latir demasiado rápido, te pones nerviosa, actúas tú misma, te sentís libre. He sabido cuando he estado enamorado hace dos veces, porque creo que todo lo que uno hace por esa persona prácticamente nunca es suficiente o todo es un placer. Así que, y también que he sufrido, así que creo que por eso he sabido que me he enamorado dos veces. Creo que lo normal sería como que empiezas a sentir como maripositas o butterflies, no sé. Estar enamorado básicamente es cuando tenés, digamos, esa necesidad de pasar con esa persona sin importar qué, o sea, noche y día, vos querés estar con esa persona, pase lo que pase, entonces es cuando literalmente se te fecha el corazón. Me interesa más la otra persona y no lo que yo quiero. Sinceramente, la persona con la que más he tenido esa conexión de amor ha sido mi mamá. Pienso en mi papá, ese amor. Definitivamente pienso en mi mamá. Mi familia. Cuando pienso en amor, probablemente todos estén esperando a que diga algo muy sad, porque voy a hablar de un chico, pero no. Cuando pienso en amor, pienso en mi abuelita, que fue la persona que más ha amado y me ha amado en toda su vida. Yo siento ese apoyo y esa motivación de parte de ella que me impulsa a hacer lo que yo quiero hacer en la vida. Felicidad. Me hace quererlos amar cada día más. Creo que es el sentimiento más real y más sincero que uno puede tener, lo que uno puede sentir. Un sentimiento súper, súper honesto es algo que lo puede todo. Que lo supera todo. Cuando sentís que sin importar el motivo, sabés que ahí va a estar esa persona. Vos sabés que ahí va a estar, pase lo que pase. Entonces, para mí eso definitivamente es el amor. Necesito un teléfono para googlear que es amor, porque no sé. Gracias. Según la RAE, el amor es el sentimiento que una persona siente naturalmente hacia otra. Creo que el amor es el sentimiento más puro y noble que una persona puede crear desde muy adentro de su corazón para demostrárselo uno mismo y también para demostrárselo a otras personas. Empezás a hacer un montón de cosas que quizás no solías hacer y es como todo, like, perfecto y ya. Es lo que nos mueve a todos. Definitivamente creo que es lo que nos hace ser humanos, la verdad. Sí, en algún lado tiene que estar para amarme incondicionalmente. Por algún lado ahí tengo que seguir recorriendo. Me estoy esperando en algún lugar, quizás no he nacido todavía, pero sí creo que existe el amor de mi vida. Porque te miro y muero, y peor que muero, y si no te miro, muero igual. Pero el tiempo no es necesario, nuestro amor es eterno. Necesitamos el sol, la luna o los astros para seguir amándonos. Y labios, puertas del aliento. Seguir con un último beso, un trato perpetuo con la ávida muerte. Si me quieres, quíreme eterna, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quíreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quíreme día, quíreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quíreme toda o no me quieras. ¡Gracias!